Para muchos es el héroe de sus vidas, para otros un gran compañero y amigo, es a veces renegón, tal vez muy estricto o simplemente consentidor. Estamos hablando de papá, aquel hombre que no mide esfuerzo para conseguir los recursos necesarios para el sustento de su familia, aquel que tiene profesión u oficio con el cual le brinda alegría a sus hijos. Este tercer domingo se celebra el Día del Padre y por lo tanto quisimos conocer qué piensan ellos de su labor como tal y estas fueron sus respuestas. Bueno, un poquito pesadito, ¿no? Para hacer crecer los hijos, muchas cuantas, después último los hijos ya son cargantesitos, también me dan mal pago, algunos, algunos me agradecen también, claro. Y así nomás, pues. Pero el ser papá es una gran responsabilidad, ¿no? Claro, muy responsabilidad, mucha responsabilidad, hacer, zafar los hijos, muy dificultoso, muy trabajoso. Hay que arriesgarse la vida mucho. Yo en todo trabajo para poder mantener, para salir de la, ¿no? En todo, en chacra, en la mina, en la selva, donde, donde, donde no hay trabajar para poder hacer crecer mis hijos. ¿Y cuántos hijos? Ah, bueno, seis hijos. Seis hijos. ¿Qué tal los hijos? ¿Ya jóvenes? Ya jóvenes, sí, pero tengo una niña de tres años. Ah, todavía pequeñita. Sí, pequeña todavía, sí. ¿Qué tal es la experiencia de ser papá? Pues lo más grandioso que hay. Y más ahorita todavía que a mi edad y que tengo una niña pequeña es mucho mejor todavía, sí. ¿Y a los cuántos años iba a ser papá? Yo llegué a ser a los 18 años. ¿18? 18 años. Sí, ahorita lo que tengo a los 53 años, ya también me ha vuelto a ser papá y una niña. ¿Difícil? ¿Qué tal la diferencia entre 18 y ahora más de 50? Es algo, no sé, a mi edad me siento que es bueno, como dice, comenzar de nuevo a vivir. Sí, nuevas experiencias, nuevas cosas. ¿Qué tal, digamos, eso de la experiencia, aparte lo difícil que también es mantener la familia, ¿no? También, claro, sí. Eso sí, tiene que ser responsable, ¿no? Mantener la familia y por lo tanto también seguir adelante. Pero sí, a veces los hijos no te dan fuerza para seguir adelante. ¿Qué tal ser papá, Javier? Alegría con los hijos, la emoción por lo que los hijos te dan y tienes un motivo por quien luchar para adelante, ¿no? Eso es lo que a uno le motiva, ¿no? Claro, es una motivación para poder obtener muchas cosas porque para ellos queda. Uno tiene que hacer lo que sea. Hacer lo que sea con tal de sacarlos adelante. ¿Qué tiempo tiene su hijito? Cuatro años. ¿Cuatro años? Sí. ¿Siempre esperando en casa que llegue el papá para...? Claro, siempre, a la hora después del trabajo, regresar con ellos, hacer las tareas, enseñarles, jugar un rato con ellos. Demostrarles la alegría que uno siente por ellos, ¿no? ¿Qué tal, caballero, ser papá? ¿La experiencia? Lo mejor que se puede hacer. Pero a veces es difícil también, ¿no? Ah, sí, difícil. Para criarlos cuando están jóvenes, ¿no? Pero ya una vez que estén en media edad ya son maravillosos. Sí, pues. Y cuando vienen los nietos, mucho mejor. ¿Usted tiene nietos, ya? Sí, nietos. ¿Lo va a pasar el día domingo con los nietos y los hijos duros? Claro, claro, meto. ¿Qué tal la experiencia de ser papá, caballero? Algo hermoso. Algo hermoso. Como vieron, cada uno tiene una interpretación distinta sobre el significado de su labor, pero todos coinciden que el ser padre es sinónimo de esfuerzo y sacrificio por el bienestar de sus hijos. ¡Feliz día, papá!